amigos cómo están estos son los sorteos de megalodonau esta vez vamos a sortear los llaveros una cosa de loco más una ramera más las pulseras una mejor que otra es una cosa impresionante sorteos en diciembre cada cinco días miren todos los vídeos dejen un like un comentario y van a estar participando bueno amigos lo único que hay que hacer acá es hacer un clic y elegir el ganador y así es salomé mendoza lo vamos a estar contactando y le enviamos los premios a domicilio